Muy buenas a todos, yo soy Andy y hoy os trago más una gameplay de Airsoft en el campo Dunkerque Un campo muy chulo, muy grande, hacía muchísima calor, nos lo hemos pasado muy bien Y si vosotros también pasáis bien mirando este tipo de gameplay, dar like, suscribiros al canal que es gratis Nos ayuda mucho a crecer y dentro vídeo ¿Dónde está Uri? En el vídeo en el fondo o en la parte izquierda Vale, copiado Copi, copi, aquí en el fondo, bidón del fondo hay gente, vale? Sí, aquí a la derecha, si miras a la derecha en el bidón blanco hay uno Si tienes los huevos de agacharte y darle entre el paler, vale, desde aquí sí, mira a la espalda, vale? No séquetes, no sé, no sé No sé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Torniquete! ¡Torniquete! ¡Salvamos! ¡Lata! ¡Lata apoyada! ¡Sí! ¡Está apoyada! ¡Imposible si no! ¡No! ¡Te estoy diciendo que con lata apoye al otro! ¡Si les ha apoyado! ¡Que sí! ¡Yo te pongo ganas! ¡Los jugadores y vosotros! ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? ¡Sal conmigo! ¡A las de tres! ¡Un! ¡Dos! ¡Al frente! ¡Apuntando al frente! ¡Aquí te bajas! ¡Aquí te bajas! ¡Aquí te bajas! ¡Si te mueres! ¡Ya lo he explicado! ¡Te puedes aportar! ¡Sí! ¡Tiro! ¡No! ¡No! ¡Tiro! 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 ¡Se la encuentro! ¡Se la encuentro! ¡Tiro! ¡Ah! ¡No! ¡Tiene el otro! ¡Mi granada! ¡Dame! ¡Tira! ¡Rápido! ¿Sabes dónde está? ¡Dame! ¡Granada! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Buenigues, el rojo! ¡Salva! 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 ¡Sí! ¡La quiero atacar! ¡La granada es válida pero es simultánea! ¡Se dice granada y se lanza! ¡Coño! ¿Y lo hice? ¿Eh? ¿Lo hice? ¡Ha hecho granada simultánea! ¡Granada! ¡Tiro! Adi ha hecho granada simultánea No, no, he tirado, granada y tirado No, pero lo ha dicho simultánea, que la haya lanzado Hay que gritar y tirar Exacto Perdón Granada Tira el aire Vale Tenéis el puerta cubierta, ¿no? Oye, sanitario, cura aquí rápido, Fabri Pero curarlo en el sitio Al fondo, al fondo, pared del fondo Pared del fondo, Fabri Ojo, ojo que el extintor Que te quita vista Gracias Rojo, rojo 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 Ahí es el azul Cuidado que ahí entra rojo Rojo dentro Rojo dentro aquí Ahí, ahí Puerta rojo ¿Dónde? Rojo Aquí hay uno, Fabri No sé qué es, rodealo Rojo 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 No sé si has tirado una granada Pero hay algo que se ha ido a tomar por culpa ya Pero ha ido rodando, tío Vale ¿Y acá por dónde pueden venir? Oye, ¿tienes Scorpion? Que hay un cargador en el suelo No sé, ¿tienes Scorpion o no? Scorpion Hay un cargador, Tete Gracias Gracias, tío Nada, nada, guapo Muchas gracias Rojo, centrando ¿Por qué volvemos a túnel, no? Tenemos que proteger aquí el banco Vale, vale, vale Seguimos protegiendo el banco, ¿vale? Arbitro Arbitro Es que yo toco con la pipa Y no me doy cuenta No, que he encontrado una granada que no es mía Arbitro He encontrado una granada que no es mía Arbitro A ver Hemos tirado junto Y no es mía esta Espérate Espérate Espérate, a ver si la llevo yo No, porque yo tiré una junta y luego recogí pensando que era mía Y no es No, la mía la llevo aquí No, la mía la llevo aquí No, la mía la llevo aquí No, la mía es un cable de acero Mía no es, ¿vale? Parece que de Buenas, de ti De nada Titi, creo que le va la bolsa abierta Para que, para que Sí, porque tenía las bolas y metía la le tenía que sacar Vale No Esperándote Ya, pero está tomado Sí, no es Sí, sí, roja, roja No 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 No, I don't take shit, I got no love, but the fake is it.